hola amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo más para el canal miren como quedó ya es hoy si quedó pelón y ya julia sólo se está encargando de menear los bloques que utilizamos sí porque nos llevo un buen tiempo si pueden ver cómo está nublado con que llegue al sol ya no está si podemos hasta el día de hoy empezamos hoy si no mañana empezamos porque como se echa de ver dependiendo como esté él si nos deja la agüita porque según va a llover es malo que va a estar lloviendo estos días digo yo y va a costar con la tierra es bien suave si la tierra es suave yo digo que la sanjea es raro y los hoyos eran rápido cuando posteamos esto los hoyos no se no costaron nada hacerlo bueno amigos pues el día de hoy este vídeo se trata sobre algo que queremos aclarar un tema o si algo importante pero entonces hay que llamar a julio yo quiero hablar con vos un ratito lo que pasa es de que hay algún problema ahí donde la casa de jonathan y lo que pasa es que aquí él fue a poner jonathan fue a poner una denuncia en donde estuviste yo te pregunto no te quiero incriminar ni nada todos modos con preguntar no perdemos nada si es cierto a vos te estamos echando al muerto yo tampoco te quiero que sintas de que yo te estoy culpando a vos yo solo te pregunto a vos si pasó o si lo hiciste o no lo hiciste pues está bueno yo pues te pregunto de de por eso que estabas haciendo ayer pero ya como me dijiste que estabas ahí en casa de tu mamá pues la verdad no se si creerte o no yo ahí estaba con mi hermano ahí en la casa es que es lo que no hallamos quien quien fue el quien hizo eso sobre el problema ya es cosa seria wey la verdad es de que ya es cosa seria si depende de de ahí ya está en cosas de la policía wey ya hay una denuncia de por medio cabal yo no hice nada si no me cree usted vaya a decir a mi mamá y ella le va a decir que yo ahí estaba en la casa vaya eso sería ir a preguntarle a tu mamá a ver que tal pero si me dice que no estabas ahí que yo ahí estaba en la casa ayer jugando el teléfono estaba cuando vi mi mamá primero ahí estaba wey ajá y ella me mandó a comprar la tienda cabal yo lleve el teléfono vaya o sea que saliste de la casa igual a mi me llamaron ma no se si es mi mamá o mi tía o mi prima no se va si no saliste ayer pero lo que pasa es que también salió a la calle a la calle gruesamente se mandaba entonces ahí hay una cuartada es que sinceramente si esta grueso el problema vos si la verdad si esta grueso pero como dice aquel ya como te digo ya hay policías en medio y sin lugar a andar con quien lo hizo ya se le hubo la gran chingada porque eso ya es propiedad privada y sinceramente no puede llegar nadie así de la manera el juicio va porque tomate eso no esta bien ahí si que no no podríamos de la ventana de la ventana de la ventana cual ventana pues no es eso mi hijo pero por eso por eso estamos preguntando si vos sabes algo no porque yo fui allá ayer va ya con jonathan llegaste vos ayer si mi hijo pues ayer estuve ahí no te vienes y el mismo está diciendo que no salió solo fue a hacer el mandado fuiste a hacer el mandado de la casa de jonathan primero fui a hacer el mandado mi mamá va y yo le dije a ella voy a ir a la casa de jonathan mira pues lo que pasa es que lo que pasa es que nadie a nadie se le ha dicho que hubo una ventana quebrada para que vos me estés diciendo que se quebó una ventana como sabes eso como sabes eso a eso voy como porque yo no te digo o yo te dije ahorita que que hubo una ventana y entonces como sabes que te contaron a mi me contaron va que ahí ya una ventana quebrada era pebolio decime mejor la verdad porque ahorita ya ya vos mismo te estás enredando ya te metiste ahí al pozo mira porque me dijiste que no había salido me dijiste que he decidido a ver y ahorita que te contaron ahorita que te contaron a mi me contaron que pero quien te contó no pues ahí sí no sé yo ah pues que se lo me dijeron que estaba quedando la ventana del jonathan no lo que pasa es que eso ya se tapó esa ventana no se vio si estaba quebrado no ah mira Julio si vos tuviste algo que ver mejor contarlo pero y y yo fui allá con jonathan a ver si estaba para decirle que él que me quedara por favor va y vi que no estaba pues me vine a la casa y a que horas fuiste allá vos a que horas fuiste allá como a las 4 a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde no había nadie no había nadie o sea no no digo nadie no digo nadie no digo nadie pues yo no sé si me están mintiendo o no yo no estoy diciendo que ustedes la verdad pero que verdad wey está que yo a mentir yo a ustedes mira pues lo que pasa es de que tomá no puedo hacer martir no sé que me lo quedaste no lo que pasa mira Julio desde que vos ya ya te metiste ya te ya tenés aquí la borca en el fuego porque ya coincide con lo que decís ya no coincide nada lo que dijiste mira pues lo primero que ya dijiste que hubo una ventana quebrada cuando no se te dijo nada de ventana quebrada a mi me contaron que hubo una ventana pero quien te contó pues ahí vos fuiste a ver o quien te contó primero me contaron va y por eso fui allá y fui a ver y fui a ver si era cierto y estaba quebrada si o no estaba quebrada pero entonces va entonces dijiste que estaba quebrada y fue a las 4 de la tarde que llegaste eso fue ya tarde eso fue ya tarde ahí no fue en la tarde ya era noche eso ya era noche pues a mi ustedes me dijeron que estaba quebrada la ventana y yo por eso fui a ver va a ser así pero si llegaste a las 4 que es la ventana estaba buena esa hora todavía pero porque no había ninguna ahí en la casa por lo mismo de plano de plano salimos y ya regresamos pero en la noche pues como dice jonathan o como dice el ales que muchas personas tienen que nosotros suave la vida no es nosotros andamos de aquí allá en el carro como dicen muchos de que solo en el carro no también eso quiere aclarar de que nosotros no es que nosotros estemos ahí en el sofá sentados suave miren lo que andamos haciendo tratando de hacer la casa o sea de tu mamá doña martina y yo pues le estaba preguntando en una pregunta trampa a vos porque mi huevo lo que yo le pregunté sobre la casa para ver que me contestaba sobre que problema y ya ve ya solito vos te quemaste pero yo no dice nada yo pues le digo yo a usted la verdad porque si usted no me cree mira usted que van a hacer va no hay que hay que hay que hay que lo que pasa es que vos ya te quemaste porque primero dijiste que a las 4 y a las 4 no fue a las 4 no fue eso porque esto fue tipo ya estaba oscuro ya estaba oscuro ya estaba oscuro de hecho ya no me recuerdo a que horas fue pero yo iba con Jonathan nosotros estábamos sobre viendo el problema eso a Arnold estábamos viendo cuando Katy nos llamó pero ya estaba oscuro porque yo no fui yo ya no fui a eso porque salí ese era mi mandado pero el problema de este terreno pero sobre el material si y nosotros estábamos con un tancho allá donde venden el material estábamos haciendo cuentas y que si llamaron y donde llamaron fue que nos fuimos para allá pero se estábamos viendo sobre esto de la Martina porque Jonathan no tenía planeado salir sino que nosotros lo llamamos para ver sobre el material pero como este me estaba pidiendo los datos sobre esto ajá fue que nosotros fuimos allá donde imaginate fue de noche wey fue de noche y para que para que vos me digas de que eso vos a las 4 fuiste a ver y fue que te contaron nosotros no vimos la hora porque estábamos preocupados porque como Katy estaba ahí doblando ropa yo 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 si nosotros estábamos ahí solo ya no fui a eso lo que yo tuve que hacer mi mandado entonces pero cuando sucedió eso yo estaba con ellos al ratito me fui y al ratito fue eso entonces no creo yo yo te pregunté de una manera para ver que me tratabas de responder entonces mira Julio ya si pasas mayores ya después no estás diciendo que fuiste vos o si no fuiste ahí todos modos está grabado creo yo está grabado sí entonces todos modos pruebas hay vaya vez luego no usted dice que tu mamá no está diciendo de que nosotros somos mala gente o algo de que quite la la denuncia cuando ya no se va a poder el tiempo tal vez es ahorita ya ya más después ya no entonces mira Julio ahí mirale a los que haces vamos pido muchas jaleones jaleones porque ya está bueno bueno entonces vamos a dejar este video por acá amigos y pues siempre les vamos a seguir traiendo más videos sobre cómo va a ir el proyecto siempre la casa de doña Martina entonces nos vemos en un próximo video amigos